Cinco estrenos en la cartelera de los Cines Rosarinos. Comenzando por esa mujer. Por esa. Esa mujer. Ahí está. Es una película de origen chino, es un drama con romance. La joven Kiao está enamorada de Bin, es cabecilla de la mafia local de Datong. Cuando Bin es atacado por una pandilla rival, Kiao se defiende y dispara varias veces y es condenada a cinco años de cárcel. Luego de cumplir su pena, Kiao busca a Bin, intenta volver con él, pero él ya no quiere seguirla. Diez años más tarde, en Datong, Kiao sigue soltera y ha salido adelante, manteniéndose fiel a los valores de la mafia. Pero Bin, cansado de la vida, regresa buscándola a la única persona a la que ama. Un drama. Sí. Lo voy a reiterar porque no se interpretó. Me dicen del control, me apuntan de mala manera que no se puede pagar la entrada con caramelos. Como es una película china. Mal chiste o no lo entendían. Nunca le dieron caramelos en el super chino. No van al super chino ustedes, ¿no? La que sigue, ahí está, en acción, en pantalla. Hablamos de La espía roja, un drama biográfico inglés. Joan Stanley, nacida en Inglaterra y simpatizante del Partido Comunista y Soviético, es empleada como integrante del gobierno británico, reclutada por la KGB a mediados de los años 30. Ella transfiere con éxito los secretos de las bombas nucleares a la Unión Soviética, lo que les permite mantenerse al día en el oeste, en el desarrollo de armas atómicas. Y pertenece, permaneciendo, sin ser detectada como espía durante más de medio siglo. Enbridge, you were known to consort with communists. He must be joined. I always never remember. Who politicized you then? My little comrade. What? They think that you might be part of some Cambridge spy ring. It's like a nightmare. I can't believe it's happening. Imagine one atom split. Producing huge amounts of energy. War-ending bomb. The Russians need to help. The bomb must be shed. All residents must evacuate. Y seguimos con una película, cine catástrofe. Una película de terror, Infierno en la Tormenta. Es el título de este film. Habla de una mujer que lucha por salvar a su padre cuando se produce en Florida un huracán de categoría 5. Sin embargo, mientras tratan de huir, la tormenta los deja encerrados dentro de una casa que se inunda y en la que tendrán que hacer frente a una legión de salvajes depredadores. Wow. Todo. Terror, tormenta, catástrofe. Todo. La siguiente propuesta tiene que ver con una documental, Los muertos y los otros, de origen portugués y brasileño. Una coproducción. Se escucha la canción distante a través de las palmeras. Es la voz de su padre desaparecido que llama a su hijo desde la cascada. Llegó el momento de organizar la ceremonia fúnebre que concluye el duelo y permite que su espíritu llegue al pueblo de los muertos. No, 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 no. ¡Ay, Flora, faltan dos días! Una película documental. Este es mi diario íntimo. Flora no es un canto a la vida, es el nombre de este documental. Flora Schwarzman es una mujer soltera de 90 años que quiere morir desde que nació. Alejada de su familia, se pone nuevamente en contacto con sus parientes para organizar su propia muerte. Yair, su sobrino nieto, es el primero en interesarse por ella y por su departamento sin heredos. Con mayor consideración, me es muy grato acusar recibo del texto de su generoso legado a favor de nuestro instituto. Su gesto representa un apoyo de alta jerarquía para la labor de investigación científica. Hoy ojalá que te puedas comprar el departamento, hijo. Necesitas un departamento propio. ¿Qué quieres seguir pagando alquiler? ¿Tirar la plata al divino cuete? Yo porque hice la promesa que le hicieron nada. No, 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 no ¡Gracias!